Where's up, motherfuckers Fuckers wrong these niggas, man Yeah, nigga, you know what's up Outlaw Pull the rag off the six-four Take on switch, show niggas how the shit go The game is back, the aftermath chain is gone The disease is chrome, the frame is black Bueno, quería grabar este vídeo para dar algunas explicaciones No he desaparecido, ¿vale? He ido vivo, simplemente que ahora me he mudado a Madrid Por temas, cuestiones de trabajo y tal Entonces, bueno, he estado, llevo unos días así un poco Entre viajes, hacer maletas y organizarme de nuevo la vida Y también un fin de semana que he tenido el desconexión Que he quedado con unos colegas Que ya veréis el vídeo que he hecho y que he preparado y tal Porque ha sido una quedada fit durante todo el fin de semana Con, bueno, gente como Sergio de Valencia Que ya supongo que los que estéis habituados a esto del fitness Y a los canales de YouTube Lo conoceréis por su canal fitness También Julio Diesel, no sé, con varios, con Saulo En fin, el que ya apareció conmigo en un anterior vídeo Y bueno, o sea, poco a poco voy a ir recuperando ya la seguridad La seguridad de vídeos al canal Así que nada, muchísimas gracias por esperar Por aguantar el tipo de espera Porque subo este vídeo simplemente porque he visto Ya alguien se ha ido reclamando los vídeos Así que bueno Me apetecía simplemente hacerlo y daros algunas explicaciones Antes de subir vídeos Así que ya en los próximos días vais a tener de nuevo vídeos De días en mi dieta Y ya cuando en cuanto pueda seguir subiendo vídeos con diferente contenido Lo que digo siempre, ¿no? Bien, así que nada, muchísimas gracias Un vídeo diferente simplemente para explicar un poco los motivos Porque he estado así de desaparecido últimamente Y poco más, ¿vale? Así que nada, en breve De nuevo, nuevos contenidos Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre ¡Suscríbete al canal!